¿Por qué dibujamos así los corazones? Este órgano antes era solo una víscera, pero ha recorrido un largo camino para ser asociado con el amor. Podemos encontrar símbolos parecidos en representaciones tan antiguas como la pintura del brujo o la moneda de sirene. Los egipcios, con su ceremonia del peso del corazón, fueron los primeros en asociar el órgano a los sentimientos, pues pensaban que en él cargábamos la conciencia. En la Román de la Pog se mostró al corazón como una metáfora de la entrega del amor, pues en el libro hay una ilustración donde el protagonista le entrega su corazón a su amada. Estas imágenes de Ofrendas del Corazón se volvieron muy populares en la literatura medieval. En Il Documenti de Amor apareció por primera vez el dibujo de un corazón simétrico en una ilustración de Cupido flechando corazones. Y con el símbolo del sagrado corazón del arte religioso, el músculo cardíaco terminó de popularizarse como una metáfora al amor. Y aunque para algún punto en esta historia ya se habían hecho suficientes disecciones para saber que realmente no se ve de esta manera, nos sigue gustando más firmar nuestras cartas de amor con este dibujito. ¿Cuál es el origen del cereal? John Harvey Kellogg era un reconocido doctor famoso por tener ideas muy diferentes y poco ortodoxas a los doctores de su época. En su sanatorio, Battle Creek atendía las dolencias de sus pacientes con tratamientos como baños de aire caliente, máquinas de cachetadas y vibraciones en los pies. Su mayor creencia era que para gozar de una buena salud debías abstenerte sexualmente. Y según él, para evitar que los pacientes tuvieran esos impulsos, les daba una comida secreta preparada con granos de trigo y avena horneados, triturados y servidos con leche. A los pacientes les gustaba tanto esta granola que la seguían comprando aun cuando se daban de alta del sanatorio. El hermano de John, William Kellogg, vio el potencial que la granola tenía para comercializarse y compró la patente de su hermano. Pero, antes de venderlo, agregó dos procesos, aplanar el cereal en hojuelas y añadir azúcar. Así que, cuando estés comiendo tu cereal favorito, recuerda que al Dr. Kellogg le pondría muy feliz que esta noche solo te fueras a dormir. Si hay extraterrestres, ¿por qué no los conocemos? El universo observable mide 90 mil millones de años luz de diámetro con al menos 2 mil millones de galaxias y cada una con miles de millones de estrellas y planetas. En la Vía Láctea hay al menos 20 mil estrellas parecidas al Sol y planetas con condiciones habitables. La Tierra tiene solo 4 mil millones de años de edad. Hay planetas que pudieron haber desarrollado vida y tecnología avanzada muchísimo antes que nosotros. Entonces, ¿dónde están los aliens? ¿Por qué no se comunican con nosotros? Esta es la paradoja de Fermi y no tiene una respuesta clara, aunque sí hay varias hipótesis. La más apoyada es que si realmente hay vida en el universo tratando de hablar con nosotros, simplemente nuestra civilización y tecnología no es lo suficientemente avanzada para poder comunicarnos con ellos. Imagina que intentaras explicarle algo a un ratón. No sería posible que lo hicieras entender. Quizá en el vasto universo nosotros somos como ese ratón. Aún así, hay muchas más teorías y proyectos activos que intentan establecer comunicación con la galaxia allá afuera. ¿Quieres saber más? Ve nuestro video, ¿Existen los extraterrestres? ¿Una mujer faraón? Hachetsub fue la única hija legítima del faraón Tutmosis I, quien la reconocía como su heredera, y le dio la educación para ser un gobernante que ninguna otra mujer recibía. Pero cuando su padre murió, fue apartada del trono y obligada a casarse con su hermano Tutmosis II, quien sería coronado faraón. Hachetsub aseguraba que era ella quien cargaba la verdadera sangre de la realeza egipcia, y se negaba a procrear con su esposo. En un golpe de estado, se proclamó a sí misma como el nuevo faraón, y cedió todos los títulos masculinos que cualquier otro regente tendría. Incluso nombró a su propia hija como su heredera. Tras su muerte, su ahijado, Tutmosis III, hizo todo cuanto pudo para borrar todo rastro de Hachetsub de la historia, llegando tan lejos como para perpetrar su tumba. Hachetsub es recordada hoy en día como una de las únicas mujeres que, en contra de todo, reinó a Egipto como la legítima heredera que era. La montaña gigante de ropa en el desierto En los últimos años, debido a una tendencia llamada fast fashion, se producen cantidades masivas de ropa, y muchas veces solo se vende el 15%. ¿Y qué pasa con el resto? Pues terminan en la basura. Muchas marcas prefieren no pagar las cuotas por deshacerse adecuadamente de su desperdicio. El año pasado se vertieron unas 39.000 toneladas de fast fashion en el basurero del desierto de Atacama, en Chile. Ropa hecha de materiales sintéticos que tardará más de 200 años en degradarse, y que tiene que ser quemada por los pobladores chilenos para prevenir el foco de infección que pueden causar, y con el miedo de que alguno de estos incendios alcance sus casas. Puedes hacer una gran diferencia como consumidor. Usa tu ropa todo el tiempo que puedas y decide comprar solo lo que necesitas. Y más importante, hay que presionar para que se regule a la industria de la moda y esto no siga ocurriendo. Firma la petición que hace la organización Some of Us. Te dejamos el link en la descripción. ¿Emperador Garganta de Oro? Publio Licino Valeriano fue un emperador romano famoso por perseguir cristianos y el cruel final que tuvo su vida. Gobernó en una época de constantes conflictos contra los persas. Fue en una batalla contra estos que Valeriano fue capturado por Sapor I, convirtiéndose en el primer emperador romano capturado vivo por un enemigo extranjero. ¡Yay! Fue prisionero el resto de su vida y sufrió constantes torturas y humillaciones. Se cuenta que Sapor lo utilizaba como taburete para montar su caballo. Finalmente murió cuando sus captores lo ejecutaron derramando oro fundido en su garganta. Y se dice que hicieron varios trofeos con su piel, incluyendo un taburete. Algunos opinan que el final de Valeriano fue karma por sus actos contra los cristianos. Pero si lo fue o no, lo único que sabemos es que la suerte no solía acompañar mucho a los gobernantes romanos. Aunque procrastinar suena como algo muy común en la actualidad, el ser humano lo ha hecho durante toda su historia. Y el genio renacentista Leonardo da Vinci no fue la excepción. Era conocido por sus contemporáneos por aplazar un poquito de más sus entregas. La pintura de La Virgen en las Rocas fue comisionada con un plazo de entrega de 7 meses. Pero Leonardo la entregó 25 años después de que se le fuera encargada. La Mona Lisa fue terminada en no uno o dos, sino 15 años. Quizá estemos juzgando mucho a Leo, pero lo cierto es que era famoso por solo terminar sus obras después de haber sido hostigado muchas veces por sus clientes. También aplazaba publicar sus investigaciones. La mayoría de lo que sabemos de sus descubrimientos es gracias a los desordenados cuadernos de notas que dejó atrás. Tal vez da Vinci hablaba de su mal hábito cuando dijo sus últimas palabras. Y aunque nunca lo sabremos realmente, sí podemos sentirnos un poquito menos culpables cuando atrasamos de más una de nuestras entregas. ¿Por qué la muralla china no está pintada? Originalmente construida para mantener al territorio a salvo de los ataques de los pueblos nómadas. Y fue una hazaña arquitectónica incluso en sus tiempos. Pero, ¿sabías que originalmente iba también a estar pintada? Alrededor del 300 a.C. el emperador Shi Huatí supervisó la construcción de la gran muralla china. Y miles de trabajadores murieron durante la obra. Cuando por fin fue terminada, el pueblo estaba aliviado. Pues no solo dejarían de morir sus trabajadores, también estarían a salvo. Hasta que el emperador tuvo la gran idea de... ¿Y si la pintamos? Nadie se atrevía a cuestionar al emperador. Excepto, claro, el bufón de su corte, Yusei. Quien no solo se burló de su idea de pintarla. Sino que le hizo ver que terminaría diezmando a la población que trataba de proteger por el capricho de que fuera pintada. Y aunque fue algo muy arriesgado, el emperador entró en razón gracias a su bufón. Y decidió que la muralla ya estaba perfecta. En la actualidad, Yusei es recordado como un héroe nacional en su país. Y es a quien le debemos el bonito color terracota de la muralla. ¡Curiosamente! ¡Curiosamente!